¡Vamos a verlo! ¡Es el lobito de la nueva región de fe! ¡Vamos a ver este sabendo terrible! ¡Vamos a verlo! ¡Lista la puerta! ¡Lista la puerta! ¡Ahí está preparándose! ¡Agárrese! ¡Agárrese, loa! ¡Se llaman aquí, señores! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene! ¡Ahí está viniendo la marvillosa! ¡Lista la cátedra del diablo! ¡Son los destructores de Guillermo Campos! ¡Son los destructores de Julián Campos! ¡Ahí estamos listos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Prepárense al público para ver esta monta soberbia! ¡Ahí está viniendo la marvillosa! ¡Ahí está checándolo! ¡Prepárense, calandres! ¡Calandres de Buenos Aires! ¡Vayan preparándose, hijos! ¡Se llaman aquí, señores! ¡Ahí están ganando el momento! ¡Ahí está, fierro! ¡Y ahí empiezan a reírle! ¡Ahí está la loba! ¡Ahí está la loba! ¡Ahí está la loba! ¡Suscríbete al canal! ¡Con los puntos que valen la pena!